Bienvenidos a este tu programa de Toma Buda PR, un programa donde siempre estamos hablando de la vela náutica, que sí, ajustes en sus cinturones, y aquí empezamos. Toma Buda PR, las otras emisores de vela nativa que amas y la cierre, que en la puerta la cierre. Realizamos entrevistas, informaciones del evento, nos cambia el canal todos los sábados, venimos con nuevos entretenimientos, navegando en los ríos y también en las playas, estamos sonando en Puerto Rico, también allá en las Islas Canarias, en la vela nativa, y los de Bolívar, les damos las gracias de este sintonía, ustedes los sigo apoyando. Esto es Toma PR, Toma Buda PR, que avancen y cierren, las otras emisoras que avancen y cierren. ¿Qué es la que está pasando, mi gente de Toma Buda PR? No me estoy escuchando, pero veremos, no te preocupes, que aquí estamos. Si me están escuchando, me dejan saber, oyeron. Si me están escuchando, me dejan saber, por favor, me dejan saber. Pero ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a ver si me estoy escuchando, a ver qué, vuelvo y repito, bro. Estamos probando todo, 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 todo nuevo. Llevo, llevo casi media hora peleando para poder salir, de verdad, para poder salir. Se escucha perfecto. Ok, gracias, gracias, André. André, saludito. Mira, bueno, llevo casi 30 minutos para poder salir, mi hermano. Vuelvo y repito, cuando uno brega con cosas nuevas, con cosas nuevas, brother, de verdad, y lleva tiempo a lo que uno se acostumbra. Mira, por ahí yo dejo un enlace de Riverside, esto es para todos mis colegas que están haciendo esto, del podcasting como yo. Es ahí donde yo hago todas mis entrevistas. Una aplicación nueva, versión beta. Eso es un código que tengo, por si acaso quieren ir. Le sale súper, pero que es súper económico, súper económico. Que sí, denle ahí y pueden hacer las entrevistas, brother. Es con inteligencia artificial, que sí, si sabes bregar con inteligencia artificial. Si no, ellos te van a explicar esto lo más fácil, pero lo más fácil de hacer es en esa aplicación. Créeme que te vas a ahorrar unos trabajos que tú ni te imaginas. Créeme, ya casi no estoy aquí, este, como te digo, amaneciéndome como lo hacía antes aquí en la computadora. Con esa aplicación esto es lo más fácil que hay, de verdad. Bueno, saludos por ahí a Cristian, mi primo. Dímelo, primo, dice por ahí. Oye, oye, y verdad, este, todos los que quieran saber más, todos los sábados yo estoy en la Discordia Podcast. Ahí participa Cris Suárez, que es mi primo. Los muchachos me invitan ahí, mano, esto es un vacilón. En esta última se pasaron, pero se pasaron, pero tuvo chévere. Créeme que si te gusta lo que es el tema libre, todos los sábados a las nueve, es verdad, por aquí mismo, por tu me gusta ver, yo siempre lo comparto. La Discordia Podcast, que sí, pendiente a lo que es eso, porque de verdad, está demasiado caliente. Saludos por ahí a Luis García Boner, el bulero que está por ahí, Luisito Torres. Viene a tirar fuego, payaso, tercer lugar. ¿Cómo es eso, payaso, tercer lugar? ¿Qué es eso? Entiendo, ¿cómo qué payaso, tercer lugar? Que ustedes están corriendo carritos desde este, botecitos de control remoto. Bueno, sí, tercer lugar, porque de antes, Anony Bo primero, segundo el violín, y ya tercero el payaso. Ya, ya, que verá, que puede pasar. Oye, si no me ha seguido, sígueme. Si te gusta el contenido, dale like, compártelo, brother, de verdad. Ya, vamos a tratar de leer todos los comentarios de todo el mundo, ¿verdad? Estoy tratando, pero ustedes generan bastantes comentarios. Y eso que casi, casi aquí no se habla nada, aparente y alegadamente. Aquí casi no se habla nada. Pero de verdad, si te gusta, sígueme, este, compártelo, dale like, de verdad, que te lo voy a agradecer de corazón. De verdad que sí. Estaba tratando de salir por una aplicación nueva, mano, que no se me dio, no se me dio, no sé por qué. Pero la configuración está demasiado, demasiado de perrona. Pero ya vamos a estar bregando con eso, porque quiero, estoy hablando con ustedes, que los comentarios se van a la pantalla, ¿me entiendes? Que ustedes se van comentando de todo el mundo. Todo el mundo comentando, para que todo el mundo vea que aquí es fulano, porque hay personas de otros canales. YouTube, hay diferentes, por lo menos hoy me fui solamente por Toma Buda PR. No me fui por más ninguno, lo compartí por el grupo, lo compartí en Toma Buda PR de Sailing News. Pero solamente me fui por una sola plataforma, ¿verdad? Para hacer solo un poquito más fácil a todos ustedes. Saludos por ahí a Miguel Caraballo, creo que está por ahí. ¿Cómo que vi por ahí a Miguel Caraballo? Vamos a chequear por aquí, vamos a ver, no, no, no. No, ok, no, ese Luis García Boneja, perdona, perdona, oye, el bulero siempre está ahí. Tuve la discordia de Algarete, sí, papi. Tuviste ahí, eso, créeme que ese podcast es Algarete, pero Algarete, bueno, de verdad. De verdad, pero te digo, yo me los vacilo. Y eso, yo fui como invitado, yo he estado como invitado ahí. Bueno, pero de verdad, eso es una chulería, brother, de verdad. Lo que son temas libres, ¿verdad? Cuando tú puedes hablar libremente y no solamente de ese único tema, como lo que hacemos aquí, que hablamos solamente de bote. Allá por lo menos hablamos de muchas, muchas cosas más. Y el mismo público es el que pone el tema. El último vez fue la gerencia y mi hermana, Amalia. Fue que trajo unos temas, este, súper calientes. Y creo que van a traer una persona de allá, de OnlyFan, creo que algo así, no sé. Pero pendiente ese podcast que está caliente. Pendiente el podcast que está caliente todos los sábados a las nueve. La discordia podcast. Bueno, eh, sí, hermano. Créeme que esta gente no, 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 no es tan fácil, hermano, no es tan fácil. Pero hoy quiero estar hablando un poquito de lo que estuvo sucediendo en Las Palmas de Gran Canaria. Allá nuestros hermanos, este, eh, ¿cómo puedo explicarle? Nuestros hermanos de Canaria tuvieron una, una, una regata este pasado fin de semana que no se pudo hacer la regata, ¿verdad?, por motivos de viento. Hasta donde yo vi fue por motivos de viento. Pero, ¿qué pasa? Eh, no sé qué es lo que está pasando, pero ya parece que sucedió otra cosa, ¿verdad?, este, ya que ellos tiraron un comunicado. Y mira por qué me encanta seguir a esta gente. Esta gente tienen, yo siempre he dicho que tienen una disciplina, una disciplina brutal y una organización súper brutal. Que es lo que yo aplaudo de ellos, bro, de verdad. Yo aplaudo de esto de ellos. Porque, este, ellos cuando tienen cosas, eh, cosas entre ellos, ellos se reúnen y toman una decisión. Hay personas que aceptan y no, hay quienes que no. Pero es como todo, es como todo, créeme, es como todo. Si el mundo fuera a correr a la forma que tú quieras, esto, créeme, fue un desastre. Pero, este, ellos tienen una disciplina súper brutal que es lo más que me, que me, que me llama la atención de nuestros hermanos de las Canarias. Pues aquí tiraron un comunicado de prensa, vamos a ver si lo puedo por aquí, eh, compartir un comunicado de prensa. Que leen de esta manera, comunicado de prensa. Suspensión de la competición de Vela Latina. Las Palmas Gran Canaria, 14 de abril, 2024. Desde el grupo de presidentes de clubes y botes de Vela Latina, Canaria, nos dirigimos a los aficionados públicos en general y el resto de miembros de nuestra familia botera para informarles sobre la decisión tomada en relación a la regata de bote en nuestra bahía de Las Palmas. Dado que no se ha, que no se ha activado el dispositivo de tierra, yo quisiera saber qué es lo que significa el dispositivo de tierra. Si alguna persona, ¿verdad?, esté por ahí de Las Canarias, me podrían, este, eh, hablar un poquito más sobre el dispositivo de tierra. Esencial para el seguimiento y seguridad de las competiciones. Nos vemos obligados a suspender infinitamente las competiciones deportivas previas. Mira, para que ustedes vean cómo estas personas, cuando están hablando de club de bote, cada bote tiene un club, cada bote es un club. Mira esto, cada bote es un club. Por eso es que me gusta, eh, hablar de, de lo que son nuestros hermanos de Las Canarias, porque tienen una organización, tienen una disciplina que ustedes, de verdad, ni se imaginan. Ustedes, si se sentaran a hablar como yo lo hago con Tino, como yo lo hago con, 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 con Bruno, tú sabes. Ustedes, usted, y se, y, 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 y lo ha hablado también con Presidente. Ustedes van a saber por qué me, me gusta seguirlo mucho a ellos y dibujar más la información sobre ellos. Pues porque lleva una disciplina y tienen unas organizaciones que, de verdad, es de admirar, es de admirar de verdad. La Velo Latina Canaria, deporte vinculado a la Palma de Gran Canaria, declarado bien de interés cultural, ha sido una asamblea de nuestra tradición náutica. La comunidad ininterrumpida de esta regata es testimonio de su aralgo, araygo, y significa, eh, eh, significado de cultura, sin embargo, la seguridad de los participantes y espectadores es nuestra máxima prioridad. Esta suspensión de la competición es la primera de las medidas que se adoptarán para garantizar el deporte pueda continuar, ok, ok, garantizar el deporte pueda continuar practicándose con todas las garantías de las, de la, de seguridad en la bahía de las Palmas de Gran Canaria. Esperemos que las autoridades pertinentes actúen con celeridad y responsabilidad para resolver esta situación y que permitan la reactiva, la reactivación segura del dispositivo de tierra esencial para la celebración de la regata y para la, para la continualidad de este deporte tradicional canario. Bueno, esta gente, mira, aquí están firmados por todos ellos, brother, o sea, aquí está, verá, bote puerteño, el bote San Cristóbal, el bote Villa de Agüime, bote Minerva, el bote, este, que dice aquí, por, no, 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 no lo puedo ver bien, el número seis, cultuario, si no me equivoco, eh, bote Tera del Mar, Guerra del Río, Roque Nublo, este, poeta Tomás Morales, Pueblo Guanche, Arenales, Villa de Terror, y el Chacalote, verá, estos botes, los trece botes, o sea, todos ellos pasaron esto, lo firmaron, llegaron a un acuerdo, y lo hicieron público. Estuve viendo por ahí a Tino Cebral, que estuvo saliendo, embolineando, de las que siempre lo sigo, y siempre estoy al día con todo eso. Sí, sí, papi, hoy, 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 sí, sí, me voy por YouTube hoy, hoy tú sabes que después del show siempre me voy por YouTube un ratito, y empiezo a hablar de la que pique el pollo, como yo, como yo digo. Bueno, eh, ok, perdón, no, no, sí, hoy, hoy no me fui por YouTube, hoy no me fui por YouTube, yo solamente me fui por, eh, por aquí, por Facebook nada más, hoy no me fui por YouTube, ya, ya del after show, eh, voy a estar saliendo por YouTube, y este video va a estar subiendo por ahí, ¿verdad? Este, para que estén pendientes. Este, oye, el after, tú sabes que después de esto, el after show siempre me quedo pegadito ahí. Pero, hermano, estas personas ahí, eh, tuvieron. Pero aquí estoy poniendo aquí, eh, lo tuve que mudear, pero aquí vemos parte, esto está en la página bolineando, ¿verdad? Cuando ya estaban listos para salir, algunos botes, este, salió uno nada más, y casi no estaba básicamente navegando, ya que no había viento, pero lamentablemente no pudo darse la competición que ellos estaban esperando este pasado sábado. Pero, que sí, ¿verdad? Este, ahí tiraron ese comunicado, y ese comunicado se ha vuelto un poquito viral, en casi todas las plataformas de Vera Latina, que eso es algo que también, vuelvo y repito, eh, yo admiro mucho, admiro mucho a nuestros hermanos de Canarias, porque tienen la disciplina y la organización, cuando toman estos tipos de, de decisiones, ¿verdad? Lo hacen todo, eh, básicamente, en familia. Es por eso que siempre he dicho que esta gente tienen una disciplina brutal. Yo sé que después de este comunicado ellos se van a reunir en puertas cerradas y van a tomar la decisión que vayan a tomar sobre el dispositivo de tierra, cosa que todavía no sé a qué le llaman ellos dispositivo de tierra. Yo asumo que sería la seguridad, eh, para, eh, para los fanáticos y para todo el mundo, ¿verdad? Que siempre están pegaditos ahí en la orilla viendo lo que es, eh, esta regata allá en, en lo que son las Canarias. Asumo yo que sea eso, pero si no, si alguien de, 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 de las Canarias nos está viendo, ¿verdad? Que nos pueda comentar qué es lo que ustedes le llaman el dispositivo de seguridad o el dispositivo de tierra. Vuelvo y repito, asumo yo que sea la seguridad para todas aquellas personas que vayan a ver lo que son estas regatas. Para mí, para mí esta es mi opinión personal, pero en realidad no sé. Eh, aquí estamos por, 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 los dos Facebooks. Ya, 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 no, papi, gracias por el, por el, lo que es, eh, ustedes siempre, ya tú, tú siempre estás apoyando a lo que es Toma Buda Pérez, de verdad. Pero mira, ahí está, ¿ves? El bote no se mueve absolutamente nada. Nada, no había viento, solamente había uno en banda, eh, haciendo lo que es la banda, ¿ves? Que es por eso que, eh, el pasado sábado, eh, suspendieron lo que fue la regata de yo allá. Ey, evento bueno en Bahía de Jobo, Guayama, pronto ese evento será brutal. Bueno, vi algo por ahí, yo de evento, lo único que tengo de evento es lo de la Diosa del Mar, que se va a estar dando ya pronto, prontamente, este, la regata allá de, este, en la Diosa del Mar, que va a ser dedicada a las madres, eh, ¿verdad? Este es el que tengo por ahí hasta ahora. Ve, la regata, el diecinueve de mañana, veinticuatro, que dice, ven a celebrar el Día de las Madres, el Día de las Madres, en Playa Cangrejo, en Arroyo. Una regata en memoria a Violeta Sánchez Carrión, la patrona, como yo le llamo, desde las once de la mañana, con música en vivo, papá, con música en vivo. Esto es lo que tengo hasta ahora, y también tengo este tercer festival de la Chiringa, que esto es el día veintiocho de este mes, que se va a estar celebrando el tercer festival de la Chiringa, allá en el restaurante de la Diosa del Mar, que sí, veremos a ver. Perdón, malo, estoy súper cansado, pero cansado. Estoy esperando en esta computadora, que ustedes ni se imaginan. Esto va a ser en Playa Cangrejo, que sí, este dice que ha avalado por la Federación, pero no va a ser avalado por la Federación, ¿verdad? Creo que esto, bueno, habían comentado ya que la Federación no va a estar allí, ya que hay unos pequeños inconvenientes entre ellos, básicamente. Si vamos a ver cosas de federaciones y qué sé yo, a ese punto yo no quiero llegarle ahí, sino que la Federación no va a ser abierta. Tú que sabes hacer Chiringa, llegara allá, pasala bien, y ya tú sabes cómo es esto. Esto es como todo, hermano, esto es como todo. Esto es para todo el mundo, que sí, llegara allá, y veremos a ver qué pasa. Yo asumo, yo asumo, asumo que todo el mundo se va a estar dándose la vuelta por allá. Yo por lo menos, yo llevo mucho tiempo que no sé lo que es esto de Chiringa. Mira, yo quiero presentarle algo que yo he hecho por aquí. Vamos a ver si sale, porque no me dejaron tirarlo por acá, pero ya que no hay mucho de qué hablar, lo quiero tirar aquí, que este es el nuevo intro del programa de Toma Buda PR. Esto es un intro que hicimos. Mala mía, ¿verdad? Pero no fue que te quise sacar, ¿verdad? Pero hicimos un nuevo intro de Toma Buda PR. Este, vamos a ver si puedo. Pero, tranquilo, no fue que te quise sacar, este, por si acaso, porque lo más seguro te me vas a poner pálido, o no sé, o algo así. Este, pero quiero decirte que, este, no, este, Toma Buda PR está sacando un nuevo intro y traté de hacer un videíto, pero quiero por lo menos, este, mostrarle lo que es el video de Toma Buda PR, el nuevo intro que ya pronto va a estar haciéndose por aquí, por nuestro programa de Toma Buda PR, que sí, pendiente a lo que es Toma Buda PR. Vamos a ponerlo por aquí, para que puedan por lo menos verlo y escucharlo. Vamos a ver si lo puedo, ok, estamos ready. Vamos a subirlo por aquí. Desde Puerto Rico, llega Toma Buda PR, hablando de botes Y cultura popular, en cada regata, nuestra identidad Con la tradición, siempre a navegar De madera y de verdad, nuestro orgullo está Entrevistas al mundo, vamos a contar En busca de historias, sin parar Porque en Toma Buda PR, siempre vamos a navegar Reggaeton de botes, nuestra pasión Toma Buda PR, en cada canción De Puerto Rico al mundo, nuestra misión Apoyando la artesanía con dedicación Conversaciones y risas en el mar Que toma el tema, pero después a partir de 4 mejores Yista서, tu cientistas, soy el mar Bueno, a mala kann Toma Buda PR, en cada canción Toma Buda PR,, la cultura es la brújula De madera y de verdad, nuestro orgullo está Entrevistas al mundo, vamos a contar En busca de historias, sin parar Porque en Toma Búbate Siempre vamos a navegar Reggaetón de voces Nuestra pasión Toma Búbate En cada canción De Puerto Rico al mundo Nuestra misión Apoyando la artesanía Con dedicación No importa Todo lleva tiempo ya trabajando Lo que es este Este intro Yo hice el video pero el video viene de otra forma Se está trabajando Ya tenemos el intro de Foquetón El intro de Hostel de la Vela Que esto va a ser en junio Que si pinte el Hostel de la Vela Donde pongo todos estos streamers Estas personas que hacen Este tipo de contenido De la Vela, de la pesca Sobre todo van a estar en una sola pantalla Solamente aquí lo vas a volver Solamente en Toma Búbate Créeme Voy a tratar de hacerlo en vivo Voy a tratar Voy a tratar Pero si no Ya le di algo ahí sin querer Pero está bien Pero si no Este Vamos a estar como quiera que sea Este Vamos a estar como quiera que sea Como quiera que sea Vamos a estar haciéndolo Si lo hago grabado Voy a estar pasando lo que es el link Para que puedan entrar como espectadores Y créanme que le va a gustar Porque son mucha gente Vamos a tener Yo creo que llegar Vamos a pasar más de 10 personas De verdad que sí Pero perdónen la cámara Ahora que te digo Si ustedes ven el reguero que yo tengo aquí De cable papá El que sepa bregar con esta cámara Ahora que me da de saber Una cámara nueva Que estoy bregando Bebo Tú te sabes de cámara Víame Toda la cámara Mira Hace poco yo estuve hablando sobre No sé si ustedes vieron Yo estuve compartiendo Una Una entrevista Mira ahí está Si quieren ser parte de la audiencia Del Hostel de la Vela Nos pueden enviar un mensaje Y les vamos a estar dejando el link Para que ustedes puedan ver Esta Para que puedan estar en vivo En el Hostel de la Vela Y puedan estar haciendo las preguntas Que ustedes quieran A estas personas Son personas que también Navegan Cruising Lo que es Cruising Son estas personas que viajan Básicamente en su velero Algunos Viajan el mundo Otros se mantienen En su área Van a estar hablando De las personas que hacen streaming Aquí va a estar Vela Cubana Va a estar Amigos de la Vela Va a estar Tino Cebral Bolineando Bruno Farai Un par de gente Bueno gente de Panamá Gente de Nicaragua Gente de Colombia Honduras Si no me equivoco Honduras está por ahí también Te digo Mucha gente que van a estar aquí De diferentes países Y solamente en Tomahuda PR Lo vas a ver Papá Solamente Aquí Que si No dejen que te lo cuenten Y llegar aquí Ale compren No papi Que ahí compro Ale muchachos Si Ale Mira Habrá vendido Este Entonces El primer premio Yo no creo que Como es Comprado Muchachos No Yo no creo que Ale Supuestamente Saludo Mami Si Ale Compró Si Ale Compró El M El Malamaña Si Ale Compró En Malamaña Entonces Payaso No va Para ningún Lado Walbert Te quedaste A piedra Walbert Te olvidaste Perdiste Ya Ya perdiste Ya terminaron La 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 bañera De la fuego Era Era A fuego Este Yo no sé Yo no sé Yo vi por ahí Una foto Por ahí Este Y Foquetón También me estuvo hablando De que Este Viajaron de Ponce Hasta Hasta Patilla Para ver el a fuego Eso se le llama Preocupación Preocupación Se le llama Eso Preocupación Papito No Yo no voy a salvar a nadie Yo no voy a salvar a nadie Eso se le llama Preocupación Papá No sé Parece que ese Grandané Va a darle que hablar Espera Yo quiero presentarle Esto a ustedes Hermano No sé si ustedes Vieron esto Que yo estuve subiendo Prontamente Voy a estar Entrevistando A una persona De la Bahama Pendiente A Toma Buda PR Créeme Pendiente A Toma Buda PR Porque esto Nunca se había hecho El Contacto Latino Estoy hablando latino Porque yo hablo con gente de Bahama Ya En inglés Pero latino Este va a estar ahí Papá Que si pendiente Papi Pendiente Miren esto Miren esto Miren Miren estos tipos De bote Que ellos Ellos hacen allá Como llevan Esta tradición Muy Muy Solamente Hasta donde leí Hay una compañía Que se dedica A hacer estos Estos veleros Para competir Vuelvo y repito Estos veleros No No todos son iguales Para que tengan Para que entiendan Un poquito No son iguales Pero Tienen Tienen una Una Un reglamento Que es bien estricto Y yo tengo el reglamento De ellos Y créanme Súper estricto Mira ven Si ustedes ven Ellos El palo Ustedes ven Ven De un 4x4 Mira como la cepillan Ahí Sigue siendo Algo Artesanal Artesanal Completamente Artesanal Yo digo que Este bote Es un gambotín No sé si ustedes Se acuerdan Antes Cuando se Estaban los Los gambotines Como fue el Jónico Que yo fui Básicamente Estuve corriendo El Jónico Estos Estos botecitos Básicamente Son de allí Y de verdad Están a otro nivel Aquí hay Algo Que a fuego Metiendo miedo Dice por ahí Veo Ganan por Comodidad No por velocidad Bueno Uy Warwell Warwell El payaso es mío Ale Que se quede En la categoría De los nenes No sé Decirte Pero Si es tuyo Si es tuyo Si es tuyo Warwell Estamos abiertos Para negociar Oíste Si es tuyo Estamos abiertos Para negociar No para comprar Porque yo no compro Bote Ya a mí se me quitaron Las ganas De tener bote Oíste Pero hay Hay otra forma Tú sabes que esto Todo es negocio Papá Todo es negocio Que si Este Después nos hablamos Después nos hablamos Este Porque si se fuera a llegar O sea No sea Es crucero Un apache Dice Este Bueno No sé Pero Este Yo sé que viajaron De Ponce Hasta Hasta Patilla Y lo primero que hicieron Fue llamarme Mira Buda Este Miedo Bueno No me te miedo Pero estabas allá No me te miedo Pero quisiste ir a verlo Por ti mismo Quisiste ir a verlo Por ti mismo Eso quiere decir Que no hay miedo Es preocupación Hay un poco De preocupación Ya verá Que los pongo A romper el bote Y modificar Bueno No sé decirte Ya Hasta donde tengo entendido Creo que Digo Hasta donde yo he podido Escuchar Creo que Le van a poner otra vez Las poleitas Al M4 Eh Creo que están bregando En el En el En el Malamaña Eh Y yo creo que esto No sería No será Por el Por el Por querer No sé Porque si no Tuvieron tiempo Para hacer eso Yo creo Y ahora No sé Algo está pasando Hay preocupación Hay preocupación Hay preocupación Pero no sé Ahí yo se los voy a dejar Ahí yo se los voy a dejar Pero No me hagas caso No me hagas caso No me hagas caso Mañana 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 van a Ya el próximo lunes Van a ver A la fuego A otro nivel Que si preparen La cinta Preparen los Protactors Prepare Eh Todo Prepare todo Lo que vaya a buscar Que eso está Por el reglamento Por el reglamento Por el reglamento Oíste Bebo Reglamento Oíste Bebo Que lleven todo Porque mira El reglamento Tranquilo Ya nosotros Lo mandamos Al quirófano Ahí era para allá Ahí era para allá A fuego El A fuego le hicieron El El Bebé Creo que el 19 No estará Bueno Eh Yo Yo no te puedo decir Si o no De verdad Yo No te puedo decir Si va a estar O no va a estar Eh Pero Está cerca Está cerca Ya no le falta nada Mañana creo que Van a hacer algo ahí Que esto Adelantará mucho más El proceso Ya está ahí De casi nada Casi nada Oye Si te voy a decir Eh Fue que me pidieron Verdad Que Tú si sabes pintar Eh Velero Obregas con Yelco O cualquier O pintura de carro O algo Eh Ellos están buscando A alguien que lo pinte Eso sí Eh Me habían comentado eso Eh Si sabes pintar Este Vaya allá Pero no lleven a Elbis Crespo Oíste No lo lleven Pero Están buscando A quien pinte el botecito O sea Si están buscando A quien pinte el botecito Es porque ya está Casi en las últimas Aparentemente Alegadamente No me crean Estoy tirándome Mi Tirando mi Mis pollitas Mis pollitas Pero vamos a ver esto Miren esto Miren lo que estoy tratando de decir aquí Este señor Eh Que tiene este botecito En lo que es el número Y lo que Lo que le ha puesto el bote Eh Voy aquí a ir adelantando Es algo Un bien sentimiento para él Ya que representa a su señora madre Que Eh Básicamente Lo hicieron Ya que a su señora madre Le encantaba Lo que eran Estas regatas Allá En las Bahamas Ahí ven los números Del día De su cumpleaños El día De que ella Falleció Este botecito Ellos Esta gente Hacen esto Bien Bien Miren eso Miren eso Algo Algo No sé si ustedes Se dieron cuenta Algo No sé si se dieron cuenta Mira esto Papá Papá O sea Miren esto O sea que Este es el papá Pero miren Tienen cuatro Esta familia Tiene cuatro Ya lo está Esta familia Tiene que ser bastante grande Ah Yo lo voy a pintar Dice Veo por ahí No creo Santos Muñoz Mira este Luisito Le dije de Santos Muñoz No sé si Si se han comunicado Si se comunicarán Con él o no Lo quiero originar Cubierta Abierto Hoy con Batería Y bomba Bueno no sé Igual Al Pantera Hoy Algo bien chulería ¿Verdad? Pero miren Miren esto Este tipo Este tipo De veleros ¿Verdad? De estas personas Como hacen Estos tipos de veleros Se han mantenido En su En su cultura Básicamente No han salido De su cultura Si ustedes pueden Ver aquí El máster Las botabaras Este Todo es de madera Se han mantenido En la cultura La han mantenido Súper bien Este señor Ha hecho Estos botes El mismo Tiene de diferentes Categorías O sea Han mantenido Todo esto De verdad Yo estuve hablando Con la gerencia Porque queremos Darnos una vuelta Para ella Ahí también Estuvimos hablando Con Acunda Que Pensamos irnos Para allá Dándonos la vuelta Para las Bahamas Ya que hicimos Contacto allá Una persona Latina Que Básicamente Trabaja Para estos veleros Allí En las Bahamas Ya pronto Voy a estar Haciendo la entrevista Aquí primero Pero estamos Pensando Vamos a ver Si Dios permite Y nos da La fortaleza De que pase Este año Antes de que se acabe El año Pero ya ustedes ven Miren Este botecito Mira Y si lo ven Si lo ven Si ven el bote No es un bote Perfecto Mira todo esto Que tiene aquí Esta área Aquí Ver los guayazos Como los hoyos Verá Estos son botes No perfectos Para que entiendan Un bote artesanal O casero De ahora en adelante Lo voy a estar llamando Casero No es perfecto Lo bueno de todo esto Vuelvo y repito Mantienen una tradición Ya es Lo que es España Lo que es Bahama Lo que es Anguila Vi que no Vi que Modifica un poco Y lo que es Granada Modifica un poco Porque están usando trapecio Estas personas No están todavía En ese plan Pero si Lo ha mantenido Y es algo bien chulería Verá Que hayan mantenido Esta cultura Y como este caballero Que está llevando esto Muy pero que Muy sentimental Verá Este Pero si Me gustaría Darme la vuelta Para allá Me gustaría Ver Todo esto De verdad Estos botes Esto es una chulería Aquí está Si ustedes quieren buscar Esta página Esta página se llama Regatas del Festival Y Homecoming Esta es una página De Facebook Donde ellos Hacen entrevistas Y hacen todo esto Para darle promoción A lo que es Su artesanía Y sus regatas allá Y sus tradiciones Este Este es otra persona Verá Que también habla De los De estos veleros Grandes Esto es Ya esto es Esto es una categoría Más Pues aquí están Bregando Quiero Pasarlo así Porque aquí Banean 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 Mira esto no es un palo De Esto no es Aluminio Mi gente Esto es madera Pero madera 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 brother Como harán esto brother Como Como esta gente Empatan estos Estos mástiles Verá Así de madera Porque la presión Es bastante Miren eso brother Miren esos botes Como ahí Los llevan Para pintar Veis Si se dan cuenta Si ven la rufa De estos botes Veis Y la popa Allá atrás Bien levantada Veis Es como se hacía Antes el gambotín O sea Básicamente Hacía antes Así hacían El gambotín Ahí ven Este ven Como El jónico Mira que hermosura Estos botes Miren Esto que hermosura De verdad Que esto es Otra cosa Ganarse Después que De tanto Trabajo Lo van a Lo van a Pintar A rolo Bueno Eso es lo que Están tratando Este Bolero Que De que De no pintarlo A rolo Están buscando A alguien Verá Para que Le dé Unas buenas Terminaciones Y que le haga Algo bien Algo bien Hecho Algo bien Hecho Espérate 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 Que aquí Estoy viendo Aquí mi Mi cámara De la parte De frente Va a ser que Hay alguien Por ahí No sé Hay que verificar Quién está Por ahí O está bien El vecino El vecino Está por ahí Santo es el duro Dice el cima El cima Bueno Miren esto Que bonito Brother Trágalo Para pintarlo Dice Santo A cual Bote es Ese Que aconda A la fuego Te acuerdas Que estaban Hablando Que estaban Buscando Que lo pintara El don Pepe Pero mira Brother Esta gente Hace unos Trabajos brutales Mira Lo bonito Que llevan Estos botecitos Y vuelvo y repito Ellos Este Ve las terminaciones Que le están dando A estos A estos Botes Y vuelvo y repito Brother Estos botecitos Es una tradición Que ellos llevan De muchos años Y hacen Este Regata Todos los años Ahí tú Hablas Como tú Hablas Diciendo Tú Hablando Con Cacunda Para ver Cuando Sería Perfecto Para poder Viajar A la Bahama Y estar allí Un fin de semana Pero primero Ya estamos Bregando Con lo que es Con la persona Que Nos va a estar Llevando Los sitios Que queremos ir Para irle a conocer Estos botes En persona Papá Porque así somos Toma Buda Pérez Papito Que si Mira Oye Vamos primero A estos anunciantes De lado Que gracias A lo que es Nuestro auspiciador Es que Toma Buda Pérez Se está viendo Y gracias a ellos Es que estamos Vayendo Vayendo Este programa Que si Vamos allá Mira y si no Has visitado La diosa del mar Mira esta es la casa De la langosta Los pioneros De la langosta Rellena Mira la diosa del mar Estuvo ubicado En Arroyo Puerto Rico En la calle Esperanza Número 6 Playa Cangreo En Arroyo Mira puede llegarte Allí mano De verdad Porque hay muchos beneficios En el patio La playa Un balcón Segundo piso Puede estar Con tu pareja Comiéndate una langosta Y ya lo vale Rellenita Lo que tú quieras De verdad Te va a encantar Estar en este restaurante Y oye Cuando llegas allí Dile vale Yo escuché esto En Toma Buda PR Y él sabe lo que va a hacer Que si Que si te aconsejo Que vaya al restaurante La diosa del mar En Arroyo Ya lo sabes Mi gente Oye Y si uno ha ido A La Malcria Allí en Malecón de Anahuabo De Tita La Malcria Donde venden Una fritura Brutale Y todo fresquecito Chapín Pulpo Carrucho Oye Me comí una de carrucho Estuvo brutal Me encantó Tita La Malcria Tiene una fritura Brutale Allí En el malecón De Anahuabo Te invito a que pases por allá Y dígale Que Toma Buda PR Te digo Oye Oye Por si no lo sabía A Tita La Malcria También hace envío A los Estados Unidos De ricos Pastelillos Mira Escucha esto Tiene de carne Pulpo Carrucho Camarones Güellos Chapí Langosta Y mira Tiene muchas cosas más Comunícate con Tita La Malcria Y haz tu orden Y créeme Que no te vas a arrepentir De lo rica Que son Estos pastelillos De verdad Oye Y acuérdate siempre Y la Tita La Malcria Que la escuchaste Aquí En Toma Buda Y ya sabes muy bien Lo que va a hacer Que si Haz tu orden Rapidito Y como siempre Pórtete mal Pero cuídate bien Dale 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 Que estoy en vivo Dale 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 Papi Hablando con el foquetón Iba a traerlo Pero No va a poder estar Y además Lo que está trayendo No me está gustando Estos temas Pero como quiera que sea Voy a tener que tratarle Traerlo La próxima semana Y pues Le dije a él Que si lo traigo Y con esos temas Voy a tener que levantarme De mi silla Y dejarlo Que tiene su programita No programa Sino su espacio Está supuesto Que el foquetón El contrato que se hizo En el corre Verá lo que es La radio De Buda Radio Show Todos los sábados Que si Descarga la aplicación Seno Radio Música 24 7 Pero todos los sábados A las 9 Foquetón Está ahí Papá Este Pues También el contrato Dice que Tienen que estar De dos A una vez En Tomabuda PR Sailing Podcast Para traer un avance De lo que está pasando En la vela Y acuérdense que Foquetón es el paparazzi De la vela Que si Prontamente Foquetón va a estar por aquí Tranquilo Quieto Tranquilo Espera Domingo Me estás pidiendo ¿Cuál es la página de ellos? La página de ellos es esto Aquí Ahí se la estoy mostrando Para que ustedes puedan ir allá Y este Y ver lo que son estos botes Bro hermano Tú vayas ahí Vea lo que tienen esta gente Este Pues bien repito Llevan lo que es La Su Cultura Pero bien Pero que bien En serio Si quieres la regla Mingo Te la puede enviar también Tengo la regla aquí Que me la enviaron Por pdf Ahí tienen Todo el reglamento De ellos Todos los botes De ellos Cómo deben ser Qué tienen que ser Cuáles son los que tienen que ser Lo más que me gusta Que estos botes Que ellos tienen Si no me equivoco Son los pequeños Que tienen 12 pies Tienen que ser jóvenes De 8 años A 18 años Y tienen que estar Activos Estudiando O sea Primero tienen que estudiar Para poder Navegar el bote Eso es de una Pero también tienen que estar En la escuela Para poder Competir En sus Regatas Algo que me gusta mucho Es eso Que se enfocan también En que los jóvenes Estén estudiando Y es algo muy bueno Es algo muy bueno Que sí Pendiente Este Mingo Vete por ahí Y envíalo Si quieres el reglamento Me lo envía Me deja saber Me tiran un mensaje Y yo te lo envío Tranquilo papá Tranquilo Oye también tienen Su propia aplicación Mira aquí está Aquí cuando tienen Regata Lo pueden ver A ver si lo pueden poner Por aquí La tienen Y cuando lleguen a la página Van a ver la aplicación De ellos Yo la tengo Pueden ver todos los botes Tienen todas las fotos De los botes Está todo De esta De esta De esta gente De las Bama Te digo Una súper Organización Tienen Y están Organizados O sea Vale la pena Vale la pena Mira Quiero Como sueñan Con los ponceños Galarza No te las saques De la mente Ay Pero es que Acuérdate que Ponce Ponce Deje el bullying Deje el bullying Deje el bullying A ver si tengo Por aquí Las fotitos Del Gran Dané Y las que tengo Son Son viejas Son un poquito Viejas No viejas Sino que cuando Se estuvo haciendo Tengo algunas En mi teléfono También Que también Las puedo estar Mostrando Vamos a ver si puedo Vamos a ver si puedo Mostrar por aquí Esta discover Me pertenece El 2020 Bueno Vamos a ver Vamos a ver Pero acuérdate Que Este Acuérdate Que tienes que Demostrar Papi Tienes que Demostrar Tienes que Demostrar Acuérdate Siempre de eso Tienes que Demostrar Pero mira Aquí va quedando El Gran Dané Esto fue el principio Que se estuvo haciendo Si me dan un break Yo puedo descargar Una foto que tengo Por ahí Mi teléfono Para que las puedan Estar viendo Eh Para aquellos Que me estuvieron Hablando De la Proba La Proba Se la Cambiaron Otra vez Un poquito Eh Le volvieron A cambiar La Proba Un poco Se la Mejoraron Porque Este Verdad Este No sé Que fue lo que Pasó Pero yo sé Que estuvieron Bregando Con 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 Proba Se la Se la Se la Bregaron Un poco Un poquito Más Un poco Más Pero vamos A ver Si Te pongo Por aquí Alguna foto Que tengo Para que puedan Ver El Gran Danes A la Cuarenta Gente Pagaron El peaje Para poder Ir a Ver El Bote Eh Algo Verdad Que no 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 Le veo La Lógica No Le veo La Lógica Pagaron Para Ver El Bote Pagaron El peaje Para ir A ver El Gran Danes Aquí no Lo tengo Voy a tener Que enviar Por aquí Bueno Tengo Algunas fotos Nuevas Por aquí Este Que me habían Enviado Bueno Las voy a Las voy a Presentar Aquí Verdad Este No lo había Hecho Verdad Porque Algunos Algunos Verdad Antes Por lo menos Antes Me enviaban Fotos De los Botes Cuando Estaban Restaurando Y yo Por lo menos Hacía Un Un Como es Un Fire Un Vamos a sacar Por aquí Vamos a sacar Este Ok Yo hacía Los Los tenía En En Lo que fue Y lo que es Eso es lo que yo Hacía Más o menos Y es por eso Que Verdad Este Ahí me enviaron Ok Aquí tengo Más fotos Vamos Ahora me las voy a Enviar ahora Para yo poder Presentar Ese lado Ustedes Verdad Este Espero que Bebo No se ponga A llorar Ahora Pero si Le estuvieron Bregando Con Con Muchas Cosas Al Bote Ya está Casi A ley De nada Vamos a ver Ok Ya Ya están Subiendo Ya Aquí Están Aquí Las Tengo Aquí Las Tengo Ahí Sigue Oye Esto es lo bueno De saber Bregar Lo que Con la Tecnología De De Tener Whatsapp En tu Computadora Vamos a ver Si puedo Subirla por aquí Salido por ahí Luis Morales Oye ¿Qué está pasando Papá Te Te Estás Quedando Con Ticto Papá Te Estás Quedando Con Ticto Papá Te Estás Quedando Con Ticto Como Sueño Ok Yo Quiero la Cubierta La Cubierta Cómoda Más Nada Entonces Pasa Por allá Para que De Elija Este Quise Por aquí Yo Pienso Que Si Lo Si La Grandad Al Grandaner Le ponen El ring Como Como Lo Tenía Antes De Convertirlo El bote No va Para Ningún Lado Tiene Que Regularlo Como Un Bote Nuevo Si Eso Yo Estoy De Acuerdo Contigo Yo estoy De Acuerdo Contigo Porque Yo Acuérdense Que El bote Le Cambiaron Bastantes Cosas Le Cambiaron Bastantes Cosas Básicamente Un Bote Nuevo Ahora Hay Que Decir Que Este Bote Se Agrandó Desde La Línea De Flotación Este Bote No Se Rompió Como Yo He Visto Otro Que Lo Coen De Atrás Para Alante Y Lo Rajan Así Por El Mismo medio Después Y N Tzą So Lo Bote Lo Lo Para Poder Lo Lo Hic drill Hic Amen No se Hiciendo Nada Al fondo El fondo Sigue Siendo El caso para que tengas una idea el fondo sigue siendo el mismo ¿ves? ok vamos a ver si puedo aquí está, veré aquí el botecito este no sé si pueden ver aquí ya estuvieron cortando porque se chequearon lo que fue esta parte de la quilla ya que le habían hecho quilla de mitad para atrás pero esa parte, esa quilla ahí no estaba muy buena y lo que hicieron fue que aquí pueden ver se la restauraron completamente ¿verdad? y ahí estaban bregándolo pues ahí le bregaron la quilla como tal pero básicamente está igual está igualita ahí lo ven de de popa pero si se dan cuenta este bote, mira vamos a ponerlo por aquí un poquito más grande ya que se pueden ver aquí si ven, fue picado por todo esto, miren por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí todo esto fue donde fue picado este bote o sea, este bote se agrandó de aquí para allá ¿ves? el fondo sigue es el mismo fondo o sea, aquí tú sabes ahí pueden ver este fue el día que le estaban poniendo el plomo oye, que estaban 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 ya bregándolo ahí el botecito está quedando nítido buscando una de las de las probas para enseñarle que la proba la cambiaron ah, no, no perdóname, no eso fue una llamada en vivo en vivo una llamada que tuve yo con 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 Edwin estuvimos hablando un rato y pero si la proba la cambiaron ya pronto voy a estar subiendo lo que son las fotos nuevas este pero quiero hacer como un vídeo de lo que fue de lo que cuando entró todo, todo tengo todo para yo poder llevarle hasta que vean el resultado que está casi 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 a final ya yo pienso que este botecito va a cambiar un poco más acuérdense que el bote a fuego antes era un bote bien bajito este básicamente subió subió eh creo que todavía le falta subirlo a ver si pongo por aquí una foto para que vean este botecito eh vamos a ver si se puede ver de aquí o vamos a agrandarlo por aquí para que ustedes puedan ver y observar ok si ven esta parte aquí ve esto que está aquí esto ve todo esto hay que subirlo a nuevo ve que están esto está en el aire pero ya está en el piso aquí y acá ve esto es la cubierta arriba ve eh de aquí para acá todo esto va a se va a agrandar porque se bregó de ahí para atrás se estuvo bregando de ahí para atrás o sea este botecito va a darle que hablar ustedes me perdonan si pequeño así como estaba corriendo eh yo le puse la garrapata ahora vamos a ver que vaya a pasar la hora con este bote porque eh al cambiarle esto eh bote va a estar un poco más cómodo ya por lo menos yo puedo decir que pueden trincar antes se veía que no no se veía trincaban y escoraban mucho y yo estuve ahí yo lo vi el día que había ese día había mucho viento el día de la copa y vi como como este botecito puede ser bajito eh tenía tenía muchas cosas ahora ya ser más alto ser más ancho hay un poquito más de posibilidad de 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 estar un poquito más pegado a a a los botes que están básicamente arriba los números uno que es malas mañas este y es fantasma este que si veremos a ver qué pasa porque esto pues ya se está poniendo chévere ahora se tardan más en mirar porque vale se va a tardar más en en un lado o otro no va a ser la verdad que tú tú oye la verdad que tú si quieres un bulero oye el sobrenombre te quedó brutal oíste oye no no diga que vale se cayó ahí en santa isabel lo recogió ahí no que se quedó dormido encubierta no diga eso chico no lo bulé bueno no no deja eso deja eso aquí hay alguna que no 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 pude leer ok me quedé aquí con yo me encargo de los demás dice Bebo y de la primera que salga consigo el winner bueno Bebo bueno Bebo un bote nuevo gracias Luis Morales bueno aquí está el link todo lo que quieran si quieren compartir y comentar con Buda en el after show no olviden de suscribirte al canal de youtube mira si va a ser por youtube ya mismo yo termino aquí y siempre con mi teléfono y me voy en vivo por youtube después del show que es lo que hablo a veces hablo cosas que no digo aquí entiende pues pues lo hago tú sabes ya ya el after show estoy un poquito más un poco más libre para mí me siento mucho más cómodo sí pero la cubierta es otra sí sí es otra completamente la herencia yo ya cuadré con Buda para el hostal sí papi el hostal es importante papá ok no hay problema me aseguro que él sí sí acuérdamelo gerencia saludo a Alex Medina Alex Medina está por aquí no puede ser no la he visto Alex Medina no la he visto Buda ok puede tener más velas bueno se está hablando de la vela creo que hasta donde tengo entendido le dijeron que está bien de vela pero creo que le van a poner más botavara no hacia arriba sino hacia para atrás más botavara y si no me equivoco este no sé qué van a hacer con el foque estaban hablando de que iban a cambiar el foque pero no sé ahí no sé decirte todo está en bebo cuando bebo rompa a correr el bote y que empieza a sacar el camino ahora digo yo por favor mi gente los de la fuego bebo tú que estás aquí no hagan lo que tú tradicional o lo que ustedes tradicionalmente hacen que esperan el día de la regata para probar el bote no lo hagan sacan un día sacan mira antes cuando yo empecé en la fiebre de los botes cuando nos levantaron papi eso era yo a veces me iba así hasta sin desayunar me levantaba café y vámonos íbamos al mangle y teníamos los botes y del mangle terminábamos en patillas o en el cheriópolis allí en Puntaquilal tenga rollo todo el día en la playa papá los botes de vela o sea nos íbamos a disfrutar del bote pero nosotros sin querer le estábamos sacando mucho más camino porque el que es el palo lo tiraron un poquito más para atrás y éramos chamaquitos que no sabíamos nada de Ricky o sea no nosotros hacíamos lo que ¿qué le hacíamos? nosotros veíamos no sé Sabrellé con más tiene un poquito más derecho pero hacíamos así tú sabes nosotros íbamos aprendiendo verá solamente de ojo nunca preguntábamos ni nada pero después se nos acercaban y nos daban consejos mira pues ponen esto así de esta forma así tú sabes y se veía la mejor en los botes pero lo hacíamos solamente para ir a beber para vacilar darle ray a las gatitas tú me entiendes porque siempre me decían mira dame un ray y tú la montabas tú sabes siempre 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 iba a ver el botera y cuando el Chereopoli estaba sin mucha gente vamos papadilla así era que nosotros básicamente le sacábamos camino al bote de verdad empezaron el mangle íbamos básicamente en regata por ahí para arriba no hay boya ni nada salí de llegada llegaste al Chereopoli vaya a amarrar y en el Chereopoli hay mucho callo que para entrar ahí no es fácil tampoco tienes que buscarte el caminito para poder llegarle ahí porque hay muchas partes súper llanas y el que el que conoce el Punta Aguilar te sabe de lo que estoy hablando para llegar y poder amarrar lo que es el velero bajar la vela y a josear como uno dice josear buscar quien te pague la empanadilla buscar quien te pague la cerveza hacíamos un cerruchito para comprarnos un cane con cito de vacarli para dando el palo pero así era antes así era antes hermano de verdad yo les digo si tienen el botecito ya saben que otro bote no esperen el día de la regata para probar saludo a Joey Pérez que se acaba de conectar como Joey que salieron a vacilar con con Jenka su señor esposo a su hijo pero ellos a veces sin darse cuenta le sacan más que menos el bote porque a veces a lo voy a traer un poquito a dar una vueltita por aquí siempre hacen algo diferente para probar a ver cómo se comporta el bote tú sabes eso es probar un bote básicamente aunque sea vacilando así debo no espere la regata del 19 no sé si el 19 este si si la de la de la de la de la de no espere hasta la regata del 19 para probar el bote si tú crees que está antes tíralo allí mismo en 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 guardarraya allí mismo y mérida dale voy para abajo y vacíralo vacílatelo este no no dentro de los comentarios espérate vamos a ver mucha caca ay madre creo que hasta los hasta las crucetas las tienen que cambiar yo escuché algo así escuché algo así eso es más de lo mismo y ok más de lo mismo ya verás para ya verás la presión que tiene para el M4 así que como se le metió a M3 ay mi madre ay madre veo de esa que desarticulamos la organización ay mi madre vera gracias a ustedes se quedarán así de vera esas son las nuevas muchachos si si esas 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 las nuevas yo no creo que vayan a cambiarle mingo por aquí ahora veo voy a llevar una un latigazo para darle a Vale por la por la espalda para que se mueva de un lado a otro bueno para que vale un gordito liviano no se duerman este para que para que para que la fuego viejo solo recostaba en un lado de mástil al otro ay mi madre saludo a Vicente que está por ahí saludo papito oye Vicente no me has dicho nada todavía del botecito cuando pueda me deja saber eh que 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 están haciendo que le están haciendo si le empezaron ya o todavía este están están en espera todavía eh no quiero excusa bueno es verdad este bulero esperemos que no haya excusa ahora eh dale ya verá bueno vamos a ver pues que ruede jajaja ahí ya oye Domingo oye está 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 bulero hoy está bulero también mi la gente es versátil y hace toda la faceta bueno papi es que nosotros cuando nos criamos en esto digo ya yo no ya yo no 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 ya yo no estoy en esa ya ustedes vieron que yo me me trepé en la lancha y por poco salgo salgo al otro lado me trepé en la lancha y cuando estuve con Pinto y por poco estoy al otro bueno papi ese día de camino papatilla estaba bien feo muchacho estaba feísimo el celular mío estaba la gente mira me estaban llamando y el celular de de dentro del agua ahí en el piso el bote con mucha mareja mucho viento dejarte de agua el bote como quiera chacho y llamándome estaba tratando de cogerlo papi estaba fejito estaba fejito ese día ya me llaman cuando estaba ahí seguro seguro déjame ver si cuando termine aquí te di una llamadita o si no mañana vamos a dejarlo para mañana mañana yo te llamo en la tarde y hablamos fíjate domingo que dice domingo por aquí que lo amarre por una pata para que no se caiga con la velocidad ya voy a ir para regata de papo con a fuego como es eso uy papá vamos a ver vamos a ver vamos a ver esa va a estar chévere esa también esa verdad que van a ser dos regatas el mismo el mismo para las madres para las madres van a ver dos regatas una dedicada a papo valero otra dedicada a violeta sánchez a la patrona que si vamos a ver verdad yo espero vuelvo y repito yo espero que bebo pruebe ese bote antes de ir a una regata si yo doy fe de que se le van a estar haciendo mucho arreglo al bote no va a ser el mismo y para serte honesto el bote antes de empezarlo lo estuvieron este estudiando y el bote estaba corriendo así como estaba y estaba desbalanceado completamente este veremos a ver ahora yo no digo que Edwin González Cordero sea una persona que es el mejor de lo mejor pero de que si tengo fe es que tiene conocimiento tiene conocimiento una persona que lee mucho una persona que me ha demostrado bastante que tiene mucho conocimiento porque todo lo que me ha mencionado a mí yo lo he escuchado de otras personas que son constructores acá en Estados Unidos o sea no latinos gente que verdaderamente tienen conocimiento que estudiaron en ingeniería naval y todo eso y según Edwin me estaba contando pues sabe que el hombre sí tiene conocimiento tiene conocimiento y si no tuviese conocimiento ¿por qué viajaron de Ponce a Patilla? ay papá ya tú sabes cómo es esto pero volvemos a ver no me hagan caso no me hagan caso sin invitarme yo mismo me invito ahí adiante verá de estar buscando problemas papá de estar buscando problemas que después se forman cosas y ya llamando a uno casi todo el tiempo que quiere venir para acá que cuándo lo voy a traer y todo esto bueno no quiero no quiero trucos no quiero trucos pero hermanos esto es sí lo que está sucediendo hoy día vamos a ver van a ver actividades prontamente esperemos a ver porque esto de verdad está todo el mundo callado están están como mudos en 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 cuarentena papá muda en cuarentena el mundo callado y guardado fueron a medir botes qué miedo esos dos ay madre bueno no sé yo lo que sé que fueron de Ponce ya fueron a chequear a ver qué es lo que está vi por ahí una foto que Bebo estuvo tirando por ahí que se encontró un bote por 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 cómo es por el por la autopista en una grúa este eso quiere decir que también están bregándolo también lo están vendiendo pero veremos a ver eso todo eso lo sabe Focquetón Focquetón está bregando con eso vuelvo y repito no lo quiero traer pero lo voy a tener que traer y va a ser este este la próxima semana si Focquetón viene voy a estar haciendo la promoción de que Focquetón va a estar pendiente a Focquetón porque Focquetón no está fácil este pero nada vamos a ver qué sucede y yo espero que que todo este este ready porque lo importante de esto es correr mi gente mantener el deporte y llevarlo a otro nivel como siempre he dicho hay que hay que hay que correr por favor disfrute la navegada disfrute la navegada olvídate que aquel es mejor que aquel no no vamos a disfrutarnos la navegación de verdad que eso yo creo que eso es lo más importante mira ahora mismo mira vimos un un tornado y ese tornado es muy hecho se vio súper diferente hay personas que me dicen que el tornado tiene este un tornado que si lo arreglan o sea ya que le están corriendo estas pequeños estas pequeñas cosas cuando el bote quede este botecito tú sabes va a darle que hablar también básicamente son botes nuevos que se le está buscando de que queden bien tú sabes buscándole buscándole camino probando cosas diferentes ah vimos un mueca también el foco no no le trabajó porque para mí para mí yo lo vi que tenía demasiado enfoque demasiado enfoque demasiado pero vimos un mueca que también un botecito que también va a darle que hablar pero un bote allí guardado no 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 va a darle que hablar más nunca porque se va a seguir haciendo lo que está pasando esto es mami esto estos botes de estos botes caseros son como los motores de lancha no sé si el que el que tenga lancha sabe de lo que estoy hablando no sé si usted ha tenido lancha yo tuve la mía y cuando tú guardas tu lancha un buen tiempo que la tienes guardada y te da con tirarla porque quería pescar este día vamos para ya prender el motor que pasa que si se te calienta porque el impere tuvo mucho tiempo allí se tostó y pues había que cambiar el impere para picar de mantenimiento para chequear los carburadores este cambiar el aceite la transmisión tú sabes ya cuando tú la usas todo el tiempo que la estás llevando básicamente si la usas para la pesca y el que sabe esto sabe que esto es verdad el botecito tú lo ves que no falla pero la vez que tú lo paras que se quede ahí pegado un buen rato cuando cuando tú lo tiras al agua papi vas a tener mil problemas vas a tener mil problemas por eso es bueno tirar los botes al agua brother pero el muerca navega bien yo no he dicho que el muerca no navega bien navega bien pero es que el bote debería ir mucho más un poquito más al agua para seguir buscándole papi eso es lo que estoy diciendo yo vi el foque y el foque se vio acá arriba no sé si estaban hablando el cable estaba suelto son cosas que gracias a dios que esto fue solamente en estaban practicando esto fue tiraron los botes solamente para compartir un rato y vacilar un rato eso es lo bueno para eso es esto practicar el muerca papi y vuelve y repito tú ese muerca lo ponen al 100 va a darle carácter la liga se va a poner buena digo está buena hay botesitos que dan a la vemos un a fuego ahora que no sé cómo va a venir que espero que veo este haga lo que tenga que hacer veo está en ti si tú no haces lo que tienes que hacer sabes que va a ser más de lo mismo tiene que ponerte para la tuya y vamos a darle duro de verdad estoy montándote un buen equipito chévere porque hasta no tengo entendido se te están yendo que si vamos para encima para encima a ver que lo que está pasando ese foco es pequeño para donde están las vías es muy pequeño donde estaban las vías ok bueno veremos a ver veremos a ver yo como te digo si lo siguen tirando y le van corrigiendo estas pequeñas cositas cuando te vienes a ver tú tienes el bote ready brother tienes el bote ready para la próxima regata de verdad oye saludo por ahí a miguel caraballo el de los mickey pro el de los señores mickey pro que si este ahí está miguel que el que quiera por lo menos lo que es un señuelito de miguel busque a miguel ay miguel pero busque a miguel que miguel tiene los mickey pro papá los mickey pro son unos señores brutales a los amantes de la pesca este ahí en puerto rico y créame ya pronto voy a estar hablando también de la pesca y tengo mi gran amigo este eh fernando rosa que va a estar abriendo el boricuayo podcast que va a a para para que tú veas mira esto mira esto mira esto era señor los mickey pro para que tú veas mira que chulería era y él mismito lo hace él mismito lo hace papá comunícate con miguel que él te lo envía hasta la luna hasta la luna se envió yo vi el video de ese bote eso del foque es porque las vías están muy atrás y el leech queda abierto ver ahí acá está hablando de una persona que sabe una persona que sabe de verdad yo le pido adiós que algún día aquí dice por aquí veremos estos veleros navegando y compartiendo en armonía eso es así herencia Dios te oiga oye un saludo por ahí a mi gran amigo Néstor Valdés mejor como mejor conocido creo que era Paposangra algo así que se le llamaba lo que estuvo lo conocí allá en Naguabo tremenda persona de verdad mi hermanito saludito bro espero que esté todo bien bro papá este dice por ahí saludos hermano Buda de las Croabas de las Croabas otra vez oye le doy sin querer al cable este de la cámara que está aquí pegado pero mira mi gente eso es lo que está hasta ahora en el mundo de la vela casera o la categoría boricua una categoría boricua como se le estaba llamando el señor David Kerr cuando estuvo aquí con nosotros una categoría boricua la cual explica esto yo le llamo una categoría boricua verdad porque hoy cogiste el bote y qué sé yo no te gustó pues ya en la semana tú puedes ir llegas del trabajo le cambias el fondo y ya está sábado otra vez en otra regata corriendo tu botecito eso le llamo una categoría boricua pues así tú sabes pero vamos a ver qué pasa aquí ya pronto van a estar viendo van a ver mucho más muchas más regatas o van a estar compartiendo los muchachos vamos a estar pendientes de todo lo que va a estar pasando en esta regata o esto es compartir que ya pronto ya por ahí ya por ahí viene prontamente la regata de las madres luego va a estar por ahí también la regatita de 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 la Virgen del Carmen y el Marino van a venir muchas por ahí van a venir muchas por ahí que ya sí esto todavía sigue y se expande creo que yo creo que por aquí había una vamos a buscar por aquí vamos a ver si consigo esta este vamos a ver 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 si puedo conseguir yo creo que había una que estuvo hablándola por ahí este en Salina o en Guayama creo que era hay algo por ahí que se va a estar también prontamente este oye no sé si ustedes siguen a lo que es Brisas de Puerto Rico o la Asociación de Brisas de Puerto Rico estuvieron ellos por ahí este donando de su tiempo donando de su tiempo completamente se frizó la cámara se frizó la cámara se frizó la cámara se frizó la camarita vamos vamos pérsimos aquí es que la toqué sin querer hermano la toqué sin querer vamos a ver ahora sí ahora sí la toqué sin querer hermano y tú sabes cómo es esto vamos a ver ok miren esto aquí estamos viendo a Graham ahí está este José María Elvillana David Kier estuvieron todos ahí ¿verdad? dando este estos seminarios o tú sabes este y es muy bueno cuando hacen estas cosas yo creo que eso se lo habían ofrecido ya por los muchachos no sé que si van a estar por ahí este bregando ¿verdad? pero por aquí yo había visto que hay algo en Salinas creo que este no 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 lo estoy viendo por aquí si alguien lo si alguien lo tiene que me lo puede enviar por WhatsApp se lo voy a agradecer que es el flyer de que hay algo en Salinas Salinas o Guayama no estoy muy seguro en Guayama ok Miguel se dice Guayama 4, 5 y 6 ve yo sabía pues si yo sé que había algo por ahí por eso es que yo estoy estaba este estaba chequeando ¿verdad? este bueno hay algo por ahí que se va a estar celebrando el 4, 5 y 6 aquí como hicieron muchachos este en Guayama Festival de la Bahía Jogo ok y mira van a estar este van a estar haciendo allí una creo que el primer festival a primer festival internacional si Bahía Arena en Guayama en Guayama 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 este aquí está aquí lo tenemos míralo aquí primer festival internacional del mar en Arena de Guayama 4, 5 4 y 5 de mayo el 2024 en la Reserva Nacional Bahía de Jobos que si mira ahí está para que ustedes vayan y se den la vueltita no sé si los muchachos allá en en este los muchachos de los botes ¿verdad? botes vayan a él no sé si han interesado en correr este tipo de regata pero no sé si la N17 va a estar presente pero por lo menos hay una regatita más y por lo menos en Guayama yo creo que hacían años que no se había una regata de Guayama pero años años de verdad porque digo al menos que no se haya hecho yo estuve retirado pero por lo menos la última que yo estuve en Guayama fue cuando fue una copa a la amistad que tuvimos que correr una huella allá este y tuvimos que regresar y allí se forman una marejada mano muchachos eh hasta que hice por aquí estoy esperando ir para la isla para ir a correr en esos botes estoy en la Florida Panama City pero pienso ir en verano dice por ahí Néstor Valdés este pregunta quien ganó la última dice no sé mano Buda Néstor Valdés tú no se llamó el qué se llamó el Lipio no sé si tenga fotos de él no sé mano este yo sé que si no me equivoco este Néstor Valdés vamos a chicar a ver si es él yo estuve la última vez que estuve en el Festival del Chapin en Puerto Rico yo estuve compartiendo con alguien que ese esa persona le estuvo diciendo ese mismo es ese mismito es que yo llamé a Cacunda que me preguntó por Cacunda yo lo llamé a Cacunda en vivo ahí y habló con Cacunda este le estaba diciendo a los de a los del bobo lo del cable y del no sé si fue o fue este había un señor que se llamaba Paposangre algo así se llamaba Paposangre le estaba diciendo pero se me parece mucho a este a Néstor Valdés no sé si es el mismo si es el mismo me deja saber primero mi gente esto es lo que hay 4 y 5 ella en Bahía de Jobo que si espero que lleguen allí y se la vacilen y la puedan disfrutar porque de verdad esto hay que movilizarlo mi gente hay que movilizar todo esto papá hay que movilizarlo hay que movilizarlo no Paposangre otra ok Paposangre otra persona pues yo estuve con Paposangre ya que estuve llamando a los que era Cacunda y que ya lo pensé se parecen oíste ahí yo lo estaba confundiendo con Paposangre pero como que ahora que sea gracias por el apoyo mi hermanito y aquí tú sabes siempre vamos a estar espero que vaya para allá oye si tienes fotos del bote este lipio lipio si es verdad este mingo enviárala por mensaje hermano y me gustaría entonces después llamarte contigo después hablar un poquito sobre sobre esa tradición de tus anécdotas me dejas saber papito oye estuvo uno llamado olivio ok pero ya sabe ese festival lo ganó fuego la última vez dice bebo ok ok mira y y en este quien lo ganó y en este festival quien lo ganó ah a ver si quien ganó la última dice por ahí regata regata ya vieron la de la que va a ver en 4 y 5 de mayo aquí está el 19 de mayo y va a estar eh este es el día 19 de mayo este regata allí en el restaurante la diosa del mar regata de las madres que si llegará ya esto va a ser el 19 desde las 11 de la mañana y va a haber música en vivo que si ahí lo tienen no hay excusa no hay excusa aquí para que todo el mundo pueda correr y ahí está están todos invitados mm3 dice por ahí eh bebo están todos invitados oye y si no te has suscrito a toma Budapr en youtube vete y suscríbete ahora papá porque yo me voy ahora me voy para youtube porque tengo que sacar este contenido para poder subirlo manualmente en alguna plataforma que todavía no la tengo vinculada a mi plataforma madre que es la que se encarga de difundir todo esto que si te invito a que te suscribas en la página mía de youtube si no checate por aquí mismo en en el facebook la herencia va a estar tirando el link yo creo que por ahí lo puso en los comentarios si no eh cuando esté en vivo también la herencia lo que hace es que lo 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 comparte el link ahí en en facebook para que quieras entrar y hablar aquí se va a hablar muy de todo y vuelvo y repito hablo me siento como que mucho mucho más libre que si te espero ya mismo en un breve minuto pero ahí está la herencia puso el link y si no estás suscrito porque hay gente que me dice mira que no me deja no me deja comentar bueno si no estás suscrito créeme que no te va a dejar este comentar si hermano yo corría el dragón corría con mandíbula y el viejito uy papá pues mira hay que hablar mucho hay que hablar mucho cuando pueda me tira por mensaje y si tienes una foto de el lipio como dice por ahí domingo este yo te lo voy a agradecer hermano porque así podemos hablar pero como quiera que sea me gustaría hablar contigo hablar de la anécdota vamos a ver si cuadramos algo nosotros acá y ya sea una buena entrevista que tú crees te atreves Néstor vamos para encima papá vamos para encima que para luego es tarde pero mi gente lo voy dejando porque me voy para ya llevo más de una hora una hora y media y eso que no tenía no tenía nada de tema pero me gusta hablar con todos ustedes me gusta interactuar conocerlos más porque ese soy yo ¿ves? esos son mis seguidores gracias por el apoyo que me están dando a Toma Buda PR repito estoy haciendo muchas cosas nuevas quiero tratar de llevar a Toma Buda PR mucho más allá para divulgar nuestro deporte divulgar esto tan lindo que nosotros tenemos de verdad que no otra gente sepa que nosotros también tenemos lo de nosotros que si veremos a ver que vaya a pasar bueno mi gente ahí lo dejo con lo que son los auspiciadores y te vuelvo y te veo otra vez el lunes tienes una cita conmigo el lunes 7 de la noche hora de Puerto Rico 6 de la tarde hora de aquí del estado de Tennessee que si se les cree de gratis y te veo en el After Show YouTube vete a YouTube ahora y para allá ve ahora no dame unos 10 minutos que voy a estar arriba se les cree de gratis mi gente y como siempre 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 les digo cuéntate mal pero cuídate bien se les cree de gratis mi gente bendiciones mira y si no has visitado la diosa del mar mira esta es la casa de la langosta los pioneros de la langosta rellena la diosa del mar está ubicada en Arroyo Puerto Rico en la calle Esperanza número 6 Playa Cangreo en Arroyo mira puede llegarte allí mano de verdad porque hay muchos beneficios en el patio la playa un balcón segundo piso puede estar con tu pareja comiéndate una langosta ya lo vale rellenita lo que tú quieras de verdad te va a encantar estar en este restaurante y oye cuando llegas allí dile vale yo escuché esto en Toma Buda PR y él sabe lo que va a hacer que sí que sí te aconsejo que vayas al restaurante la diosa del mar en Arroyo ya lo sabes mi gente oye y si no has ido a la malcria allí en malecón de Anahuabo de Tita la malcria donde venden unas frituras brutales y todo fresquecito chapín pulpo carrucho oye me comí una de carrucho estuvo brutal me encantó Tita la malcria tiene unas frituras brutales allí en el malecón de Anahuabo te invito a que pases por allá y dígale que Toma Buda PR te digo oye oye por si no lo sabía Tita la malcria también hace envío a los Estados Unidos de ricos pastelillos mira escucha esto tiene de carne pulpo carrucho camarones huelle chapín langosta y mira y tiene muchas cosas más comunícate con Tita la malcria y haz tu orden y créeme que no te vas a arrepentir de lo rica que son estos pastelillos de verdad oye y acuérdate siempre y la Tita la malcria que la escuchaste aquí en Toma Buda PR y ya sabes muy bien lo que va a hacer que si haz tu orden rapidito y como siempre cuéntate mal pero cuídate bien dale huyele ¡Gracias por ver!